¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, casi todo Tampoco hay que calentarse Esta Amber está muertísima Vale, Amber muerta Bueno, a ver, Nita quiere ser mi amigo Yo lo que quiero es pillar esta cosa Porque aquí debe ser amigo de todo el mundo, todo el mundo Así que vamos a irnos ¿Cómo? Uf, ese Mortis con 6 da miedo, eh Vale, había un Rufs campeando abajo, ¿no? Lo he visto Es que el Mortis ha matado al primo Vale, ese Rufs Ah, pero ese amigo de la Nita es colega de ella En plan, en vez de matar al Rufs Para quedar quinto, ¿no? Pilla y viene a por mí Y aun por encima me pone un emote de que no Porque no he hecho team ¿Sabes? En plan, no, tío, qué malo No has hecho equipo, es muy malo No sé, tío, hay cosas que yo no entiendo en esta vida Ajá, increíble oso Buah, me encantaría matarle, tío Pero no puedo Bueno, pues nada, quedo quinto Y el Ruf se queda vivo Porque la Nita decidió que yo iba a morir por no hacer equipo En plan, no has hecho equipo, te voy a matar Ya está, así funciona Bueno, no entiendo muy bien cómo funciona este juego Es como, es súper absurdo Lo desahogado es súper absurdo Es como, o haces equipo O van todos a por ti Pero es que aparte Lo que me sorprende mucho Y no sé si a vosotros os pasa Es que no se traicionan Es en plan Que alguien que hace equipo es una rata ¿Vale? En plan, alguien que hace equipo es una rata Entonces lo que me sorprende es que siendo una rata Porque son ratas No se traicionen entre sí ¿Sabes? Me llama muchísimo la atención Yo tengo que irme por aquí Tío, si no me va a matar Vale, a ver Brock ha matado al Al Chester Yo es que tampoco puedo pelearme con todo el mundo Porque en el medio hay una tara con 5 Yo no sé dónde lo sacó Pero tiene 5 Entonces yo tengo que darme aquí Ahora mismo me toca campear Es que da mucho Este modo de juego a partir de 500 copas Es lo más asqueroso que te vas a encontrar O sea, simplemente ¿Ves? Mira Quiere ser mi amigo Y yo no quiero Es que yo no quiero hacer equipo Lo siento, tío Yo lo único que quiero es pillar posición Ya tengo ulti Venirme para aquí Es que quedan 7 con vida Voy a quedarme aquí y aguantar En plan Todo lo posible ¿Sabes? Presionar un poquito a la B De chileteo Que se le dice Blanzonear un poquito a la tara Que está en el medio ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué hace una tara ahí? ¿Estamos bobos o qué? Vale, queda un Brock vivo Voy a ponerme aquí Porque a mí me queda un cactus No Qué pena, tío Bueno, a ver Hemos quedado terceros No, que en estas copas está genial Pero Para quedar tercero Hay que sufrir, eh Prefiero mil veces jugar Brawl Ball Es una locura, tío O sea, es una locura Lo del Lo del modo de juego De Southbound, tío Es una locura Pero también es una locura Lo rápido que se me pasa El tiempo jugando Brawl Stars En comparación Yo lo comparo con Clash Royale Perdonadme, chicos En comparación últimamente Con Clash, eh Vaya galletas ha llevado Con Clash últimamente Es como que se me hace muy lento Y Brawl Stars Se me hace muy rápido Vale, una caja Voy a pillar dos, eh Está muerto Se ha calentado Uf, hay un Carl por aquí Creo yo Voy a mirar la zona primero Vale, guay Porque nos ponemos con tres Tres cajitas con Spike Está muy bien Hay alguien en el medio Porque lo acabo de ver Es un Surge Uf, un Surge y un Spike ¡Qué bien! Qué bueno eres, mi rey Cómo sabía que se había ido a esconder A la otra esquina Vale, nos ponemos con ocho, eh Aquí ya Creo que han hecho equipo ahí Perfecto, con diez Vale, queda un genio Y una MC Queda un genio Porque le he visto los básicos Y la MC Tiene uno en plan Hay que matar a MC Y luego ya me encargo El genio Pero no vengas por aquí Porque la MC Está ahí arriba Yo quiero matar a MC Porque está campeando arriba No, no, no Ahora no La MC Está campeando Tal que ahí O sea, el genio por lo menos Está yendo a pegar, ¿sabes? Pero la MC Está haciendo la de Te campeo aquí Y aquí me quedo Ya está La mato Me pillo esto Y bueno Ahora matarme un poco Con el genio Me pongo esto Y muerto Muy bien Chicos, la verdad que muy bien One versus nine Con Spike, amigos Uno contra nueve Diez copitas Que nos llevamos en Southdown Muy orgulloso De llevarme estas diez copas En Southdown, ¿eh? Muy orgulloso De llevarme diez copas En Southdown Nos hemos metido bien En el medio cuando tocaba Matado el Surge Matado el otro Pim, pam Buf, buf, buf Hay otro Spike Me gusta mucho Esta skin de Spike No como el diseño en sí Que no está mal Pero sí con los básicos Que pega Este quiere ser mi amigo ya Bueno, pues no es muy bueno No, tío Se me ha quedado pillado Bueno, no sé si lo habéis notado Se me ha quedado pillado Por alguna razón El joystick Porque era muy malo Vaya manera de perder siete copas No más tonto Se me ha quedado pillado No sé por qué O sea, el personaje Se me ha quedado pillado ahí Y se ha quedado quieto O sea, creo que se ha visto, ¿no? Pero bueno Me ha dado rabia Porque no tendría que haber pasado La verdad Y aparte el Surge Que era malísimo Que en plan Que tiene mil de vida Y viene recto ¿Sabes? Que solo tenía que tirar el cactus Y ya estaba Vale, el primo No puede acercarse a un Spike Él lo sabe Bueno, si no lo sabe Eso voy a recordar Que no se lo olvide Se ha acordado De que no se puede acercar a un Spike Eso es bueno No sé dónde estará el primo Pero Vale, lo tenemos Lo otro es un Gus Un Gus que le tiene miedo A un primo con una Lo cual es cuanto menos Curioso Vale, cuidado Porque el primo El Gus puede cambiar de objetivo Vale, no es mal momento Para ir por el Gus Vale, si lo es Está full Vamos rápido Quedan cinco Ya me llevo copas Estoy bien Y me pillo el medio Estoy muy bien Ahora mismo Y me pillo el medio Queda el Gus ese Con muchas Pero tengo los tres gadgets Ulti cargada Tres cajas Y el medio es mío Y quedamos cuatro Ha matado el león al Gus Eso quiere decir Que por lo menos Ha sacado ulti Ese león Por lo menos Ha sacado ulti O sea que con cabecita Vale No nos pongamos tensos Estamos bien La victoria es nuestra Solo hay que jugar Con cabeza Vale, tenemos un Mortis Uf León con ocho Y con ulti León con ocho Y con ulti Como os tire ulti Venga por mí Estoy muerto No sé si es mejor Fíjate tú Se ha agredido el medio Aparte se ha agredido un Murphy Mientras me rasco la oreja Me va a matar el león A ver, yo puedo matar a león Metiendo un cactus Nah, es que me mata luego De dos básicos Voy a ir a zonear a Jesse Bueno, nosotros son amigos Así que yo Voy a pillarme esto A ver, estoy muerto Pero es lo que hay Por alguna razón Bueno, ya sabemos Cómo funciona Por alguna razón Ve a un Mortis con uno Y decide en vez de matarlo Hacer equipo con él ¿Por qué? No lo sé ¿Por qué este juego funciona así? No tengo ni idea Pero pasa Algo positivo que sacamos de esto Tengo más copas Que cuando empecé Lo cual A estos niveles Más que contento Jugando Soudan Chicos Un día más Espero que os haya gustado Si os ha sido muy bueno Les agradezco Os quiero Os adoro Os compro el oro Nos vemos en el siguiente Y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!